Hace muchos años, en el Polo Norte, vivía un reno que era distinto de los demás, porque tenía una gran nariz roja, lo cual era motivo para que las personas y los otros renos se burlaran de él. ¡Mira esa nariz ridícula que tienes! ¿No te da vergüenza salir con esa nariz? ¡Sí, payaso! Le decían Rodolfo, el reno de la nariz roja, payaso, y todo el tiempo se reían de él. ¡Qué malos que son! Rodolfo siempre estaba solo, triste, deprimido. No entendía por qué era distinto a los otros renos. Por eso, sus padres y hermana siempre trataban de animarlo. ¡Mira, Rodolfo! ¡Mi cuello es más largo que el tuyo! Le decía a su hermana. ¡Tu nariz es muy bonita! ¡A mí me gusta! Le decía con amor su mamá. Pero nada lograba animar al joven reno. Entonces, decidió deambular solo alejándose de los demás. En la víspera de Nochebuena, Santa Claus se encontraba preparando su viaje en su trineo mágico tirado por renos, para recorrer todos los hogares del mundo y llevarle obsequios a los niños que fueron buenos. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ya casi estamos listos para salir! Santa nombraba por su nombre a cada uno de los renos. Y estos hacían sonar sus cascabeles en señal de que estaban listos para partir. ¿Trueno? ¿Relámpago? ¿Juguetón? ¿Cupido? ¿Cometa? ¿Brioso? ¿Bailarín? Cuando ya todo parecía estar listo, una espesa bruma cubrió toda la tierra. Y los renos no podían ver el camino. Esto ponía en riesgo la entrega de los regalos. ¡Hm! ¡Hay demasiado viento! Santa, preocupado, tentó hacer volar a los renos de todas formas. ¡Tengan cuidado con este viento! ¡No se ve nada! Pero Tormenta y Relámpago se negaban a volar. ¡No, Santa! ¡Lo siento! ¡Pero con esta tormenta no podemos salir! ¡No saldremos con esta tormenta! ¡Lo siento! Nadie sabía qué hacer y temían que los niños no pudiesen recibir sus regalos. Rodolfo escuchó el alboroto desde lejos. ¿Oh? ¿Qué es lo que sucede? Y la curiosidad por saber qué era todo ese ruido hizo que se acercara para saber qué pasaba. A lo lejos, Tormenta vio que una luz se acercaba. Cuando se dio cuenta que era la nariz de Rodolfo. ¡Tú puedes ayudarnos! ¡Con tu nariz alumbrarás el camino! El tímido reno no se había dado cuenta de que su nariz emanaba una gran luz. ¿Santa? Rodolfo se acercó a Santa, quien emocionado le pidió que lo ayude. Oye, Rodolfo, ¿crees que podrás ayudarnos esta noche? ¡Sí! ¡Claro que sí, Santa! Rodolfo aceptó con alegría y se colocó al frente para guiar a los demás renos, quienes gritaban en señal de aprobación. ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Ahora sí podremos ir! Bien alumbrado el camino, con la nariz roja de Rodolfo, recorrieron el mundo entregando los regalos. A su regreso, todos en la aldea celebraban y felicitaban a Rodolfo. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Rodolfo! Que se convirtió en el reno más importante de todo el Polo Norte. Y por fin entendió la razón de nacer con una nariz roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!